Hola, yo soy Álvaro Lebreliano y esto es Goat Simulator Vamos a hacer un juego random de este juego Deciros en un vídeo informativo, ya lo enseñé un poco pero esta vez lo quiero enseñar más a fondo Porque además lo han aclarizado bastante y han metido un nuevo modo de juego Que es este de aquí, el Goat Simulator Que este juego random estará en dos partes porque este es bastante distinto y bastante grande Con lo cual estará en dos partes el vídeo Han metido un nuevo mapa y un mogollón de transformaciones Vamos a seleccionar este mapa, el nuevo mapa Y vamos a meternos esto, 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 esto Mini Goat y Maxi Goat, no porque luego es muy difícil controlar, ¿no? Esto, esto y esto Dejamos esto porque son los más así Deciros, ayer lo estuve probando un poco el juego Y encontré un bug bastante impresionante Que conseguí buggear el juego Y con que pulsase el espacio, era como si no hubiese gravedad Y con que pulsase espacio para saltar Me quedaba ahí volando hacia arriba Sin parar hasta que me cansé Y me hiciese bajar con una habilidad Que me empuja hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados Lo primero, somos una cosa realmente extraña Está ese bug porque tenemos todo a la vez Pero bueno, mirad Qué cosas somos A mí que me registran Pero es que esto Es demasiado extraño Bueno, vamos a correr Vamos a hacer Vamos a hacerlo Primero Lo primero Ah, no, no, no lo tengo Primero vamos a hacer un doble salto Y para hacer el bugge No sé cómo lo conseguí hacer Pero creo que fue Creo que fue cogiendo una bola que había aquí Esa bola de allí De playa Que hay grande Esta de aquí La grande, no era pequeña Que como en el aire Como que iba rebotando en ella Y se te empezaba a buggear Y luego salías en un trampolín de esos Y ya se te quedaba el bug Entonces, a ver Lo primero es agarrarla Como veis La podemos atravesar Porque este juego es muy real Podemos meternos dentro de ella Porque no hay ningún juego Que sea más real que este Pero bueno Entonces Para que cojamos más velocidad Y ahora venimos por aquí Saltamos así Que como veis No tiene lógica Porque con nada de velocidad Hemos saltado un huevo y medio Pero bueno Venimos por aquí Intentamos estar siempre Encima del balón A ver si me Espero que me salga Mierda No me ha salido A ver No, no me ha salido Pues tampoco que salga Pero está graciosísimo A ver Cuando consigues que salga Te partes de risa Miao Bumba Y Vas Vamos a intentar estar siempre Encima del balón Porque como que vamos rebotando En el balón Continuamente hacia arriba Y nos empuja continuamente Hacia arriba Y luego cuando ya tengamos El bug Ya Aunque no lo tengamos Ya Funciona Aunque no tengamos el balón A ver Esto cuesta un poco Que salga Y creo que este va a ser el caso Pero si no Podemos hacer una cosa Que seguramente lo hagamos Que es venir en helicóptero No, mejor Que en helicóptero Volando con la montaña rusa De verdad se puede Porque como no la puedes parar Si te empuja Te mando a tomar viento What the fuck Que me acaba de pasar Que leche ¿Dónde estoy? Que mierda Se me ha puesto como Primera persona What the fuck He atravesado el suelo Vale Que mierda acaba de pasar Vamos a hacer lo de la montaña rusa Que decía A ver A ver Ahí estamos Saltamos aquí Aunque primero What the fuck No, otra vez así No Vale A ver Venga Que vamos Y pañao Vamos a hacer esto Porque con esto Ya vamos muy evidentemente alto Mirar la altura Que cogemos Solo con la ceja A ver Espero que me salga rápido El bug No Mierda Bueno Vamos otra vez Otra vez Bueno Ya salgo Vamos a ir Esta vez Con el trampolín Tengo una idea Vamos a ir En el trampolín Y ahora sí Cogemos altura Nos vamos a esto Y con esto Ya caemos No Me va a dar De que no llegue Mierda Venga Saltamos Tengo Que intentar Ahí estamos A ver si me sale Es que Mirar Mirar la altura Que cogemos Solo con saltar En un trampolín Y luego en un ventilador No Que no caigo Que quiero caer Ahí es Vale He atravesado Completamente De la tierra Vale Lo he atravesado Ahora estoy aquí dentro Como mierda Vamos a tener que Darle a respawn Y Claro La bola Sigue allí Y en la lengua Esta Que en realidad Es un cable Pero bueno Vamos a ir Con la montaña rusa Que yo creo Que vamos a subir Más A ver Venga A ver A ver El lanzamiento De la montaña rusa Era aquí Aquí era Aquí era Y la montaña rusa Viene Te empuja Y te va A tomar viento A ver Si viene Si viene En algún momento Oh Viene Te la digo What the fuck Me he quedado Me he quedado Esto no era Lo que tenía Que pasar A ver Vamos a verlo Hacer Esta sale Ahí Nos quedamos Aquí Ahí Para que no se me ponga El negro En la pantalla Que viene Y Tazca Y Como veis Te lanzo A tomar viento A ver Si me sale Ahora No Hacia allá No A ver Si podemos Que lo traje Los ventiladores A ver Y Paño Y ahora Ya con esta altura Debería Cernos El A ver Si me sale Paño Y ahora Encima de la pelota Continuamos Intentar Estar siempre Encima de la pelota Que me huele Loco Venga No 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 creo que nos salga Pero bueno Si vosotros lo tenéis Intentarlo Que ya veréis Como sale A ver Boing Y a volar Que por cierto Con todas las transformaciones Podrás hacer esto A ver A ver Y Paño Bueno En realidad es con lo de Zeus Que vas a ir Rebotando En el agua Puedes saltar en el agua Y llegas a coger Velocidades Impresionantes Que vaya Para allá Bueno Vamos a hacer un tour En el helicóptero Que como ya he dicho Este juego No tiene lógica Podemos a coger Vale La pelota está ahí Pero mirad Mirad Con un simple salto Y ahora Desde esta altura Hacemos así Y Paño Y Mirad Mirad Porque yo Esto me lo veo lógica No sé Si vosotros le tendréis Le verizógica Pero yo no Venga Por cierto Ahora que lo pienso Puede ser ¿Sí? Creo que ya me ha salido el bug Voy a probar Voy a probar A ver Creo que me ha salido Porque se me ha puesto Una posición rara Creo que me ha salido No No me ha salido Pero bueno Pero bueno Vamos a subir otra vez Vamos a subir otra vez Vamos a subir otra vez Venga Hay que coger velocidad Y me quedo bien enganchado Simple enterándole Y atraviesa la pared Y atraviesa la pared Vale Este juego es super real Subimos por aquí No No te vayas No te vayas Y Vamos a dar un turn En el helicóptero ¿Por qué no? Aunque El helicóptero se acaba de ir Pero bueno Podemos bien Esperar Hasta aquí Es que Mirad Mirad A mí que me A mí que me Que me registren Pero yo creo que Esto no es normal ¿Estáis de parte de los? Ah Por cierto También podemos hacer esto Si queremos Armar Armar El caos Venga Viene el helicóptero Y What the fuck ¿Por qué ahora soy invisible? Ahora vale Ahora vale Es como una forma rápida de caer What the fuck ¿Qué hace? What the fuck No 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 pasa nada Puedo Volver a subir A ver A ver Y a tu momento No 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 caigas Vale Estamos aquí Podemos llegar Coger y hacer así A ver Es un poco difícil subir por aquí Pero No me digas Que puedo correr por la pared Ahora, vale No me lo haces para abajo A ver Esto hay que hacerlo así Lo dejas así Y te lleva arriba Aquí, en donde está toda la peña Voy a tomar viento Voy a coger uno de los De los fuegos artificiales ¿Por qué? Porque puedo No, estaba ya Que en el helicóptero Bueno, puedo Le engancho ahí Y mirar A tomar viento Olé ¡Qué me voy! Olé Boing 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 Por cierto Todo el helicóptero Ah no, vale, vale Hay alguien conduciéndolo Boing A ver Voy a probar Con una cosa En serio Me estás No No Me voy a meter en helicóptero Me voy hasta allá Otra vez Así Por cierto Por cierto ¿Cuánto queda? Nos queda A ver Y... 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 Ah, 12 minutos ¿Sabía? Bueno, re 13 A ver Venga Y caigo Me voy para allá No me voy a atravesar el suelo No me voy a atravesar el suelo Estoy debajo del mapa Estoy debajo del mapa Bueno, ya salió Pero estaba debajo del mapa No me voy a atravesar el suelo No me voy a atravesar el suelo Vale, voy invisible ahora No sé cómo lo he hecho Pero voy invisible Y supongo que si salto Hago un doble salto No Se me... Lo... What the fuck Y lo atravieso como si nada Y yo me vengo por aquí A ver Dios Una farola Una farola What the fuck Hay una farola volando ¿Qué leches? Vale A ver Voy a probar Estoy corriendo por la pared A ver Si... No, necesito carrilla A ver Mira, toma el viento Subo como si fuese el suelo Vale, ya me caigo Ya me extrañaba a mí Pañau A ver Ahí hay un conducto de ventilación Hasta luego Voy a meterme ahí dentro Hay un conducto de ventilación Una tubería Me... Es... Ewey Ah Vale Ah, vale Es como una especie de... De portal Porque es negro No estoy dentro Vale Ahora ve Ah, no, vale Es que es poco profundo ¿Qué habrá por aquí? A ver Yo supongo que aquí Tiene que haber un trofeo De esos raros ¿Qué hacen? ¡Son las tortugas niñas! ¡Son las tortugas niñas! Lo sabía Un trofeito 9 de 31 Sabía que por aquí Tenía que haber algo ¡Ya toma viento! Yo Entro Lo destrozo Me voy Así soy yo Entro Lo destrozo Me piro ¿Dónde puede haber más trofeos? A ver Vale No sé por qué Pero se me ha dejado de grabar Pero bueno Ya me ha salido Esto Que esto no es lo que yo quería Pero Mirad Mirad Es que mirad esto Voy aquí haciendo Lo que me diera ganas Volando ¿Qué mierda es esta? Ya Y lo mejor de esto Es que creo que ya lo puedo Me dé De la gana Vale Porque solo necesito venirme aquí Al subir aquí Subir aquí Hago un doble salto Hago así Bueno Un sitio alto Y me voy a tomar viento Porque este juego No tiene No, no No tiene Bugs No tiene Bugs No, no, no No tiene Bugs Mira Voy a dejarlo sin tocar nada No voy a tocar nada No estoy tocando nada Ahora mismo A ver ¿Qué pasa? Dios Y me meto dentro del suelo Vamos otra vez Pero esta vez A lograr Es que con falta de pulsar la Es que con falta de pulsar la Escúchame Ya voy ¿Qué hace esto? Porque este juego No tiene Bugs No, no, no tiene Bugs LOL En serio Este juego No tiene Ni un solo Bugs Han estado Veinte millones De años Testeándolo Para que no tuviese Ni un solo Bugs Y que estuviese Perfecto LOL Bueno Tenía el sonido Desactivado Y creo que no se me ha grabado El audio Me cago Pero mirad Simplemente Lo que estáis viendo Es que No sé por qué Me ha dejado de grabar Pero bueno No he hecho nada Simplemente me desplazo Un poco por la ciudad Y mirad Este bug Este juego No tiene Ni un solo bug Este juego Hay que mirar esto Mirad esta imagen Paño A ver Es que he estado Un buen rato Sin Viendo lo que pasaba Y no le he parado Ahí estamos Pero que le he dado Vale Ya está Parado Este juego No tiene Ni un solo bug Está perfecto Este juego Sigue la lengua Rara Bueno El cable Mejor dicho Porque esto De lengua Tiene poco No Mierda No Se me ha desbugueado Pero lo habéis podido Por eso Este juego No tenía Ni un solo bug Por cierto ¿Dónde lleva esto? Ah vale Es simplemente Un salto A la nada Vale Bueno Vamos a ver Una cosa Que había por aquí Para ver lo que es Y lo dejaremos Por aquí Y a todo el viento Y así Es como se sube Una pared Esto es aquí Porque aquí Aparece una moneda Multiplayer game Alias Two players To play this game Me cago en Me cago en Se necesitan dos jugadores Bueno Voy a ver Como se hace Para que haya dos jugadores Y así podemos ver eso Y ahora vuelvo Así que Hasta ahora Bueno Yo he mirado Y necesito Un mando Y como Para poder jugar Con varios jugadores Y como yo no tengo Pues me voy a poder enseñaros Aquí Que eso era un trofeo Pero he encontrado Así Y ya Habré otra Esa partida Pero bueno Haremos así Hacemos así Voy a probar Hacer una cosa A ver Si cojo La pelota esta De basquetbol Y cojo Y me lanzo Y así A lo loco Vale No Me ha salido bien Así A lo loco Intentando Y quedarme ahí Para subir Lo máximo posible Así Hasta que se vuelva loco Ahora Me tiro por aquí Y ahora Hago así Vale Se da la pelota Que me arrepiento Bueno Lo vamos a tener Que ir dejando Por aquí Decidme en los comentarios Si queréis Que haga serie Si hago serie Simplemente Subiré de vez en cuando Un video De este juego De este juego Si lo hago De este modo Luego Si lo hago Del modo Que enseñaré En el próximo Video What the fuck Atravieso Atravieso en la pared Vale Si queréis que haga El modo del otro video Vale Una serie normal Porque es como Es una MMO Con lo cual Sería muchísimo Me va a hacer una serie Pero bueno Pero bueno A ver Yo me estoy aquí Así Volando Pero antes Quiero hacer una última cosa A ver Vale Me había quedado Enganchado A la pared A ver El colchón No 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 ha llegado Pero bueno Quiero hacer antes Una última cosa Quiero matar A toda la gente Que hay Arriba Y Ahí 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 Y Cae aquí Cae aquí Cae aquí Bien Y A tomar Viento Y A tomar Viento Todo Y Tú Muere También 10 2 7 8 8 9 9 14 15 15 15 16 17 17 18 19 19 19 20 20 21 22 22 23 22 23 23 23 22 23 24 24 25 no, no tiene así que tendré que hacer una captura de pantalla y luego recortar la imagen, pero bueno a ver, la captura de la pantalla es, a ver, que quiero hacerlo así a ver así no sé que ha salido, pero por si acaso voy a hacer la otra vez no, mierda a ver ahí, ya está y ahora, mantener el helicóptero a ver, que venga que lol es graciosísimo eso y de parte roja venga viene el helicóptero ahí está mi helicóptero venga, rápido, cae y si me va no, me he soltado mierda bueno, lo vamos a tener que ir dejando por aquí, así que bueno like favorito ah, hay una cabra hay un trofeo ahí así que bueno, like favorito os comentáis y hasta el siguiente vídeo ah, por cierto esto es la clase que habíamos desbloqueado antes con el décimo trofeo pingüino otra vez bueno, ya salgo vamos a ir otra vez con el trampolín tengo una idea vamos a ir en el trampolín y ahora sí cogemos altura nos vamos a esto y con esto ya caemos no me va a dar de que no llegue mierda venga saltamos tengo que intentar ahí estamos a ver si me sale es que, mirad mirad la altura que cogemos solo con saltar en un trampolín y luego en un ventilador no que no caigo que quiero caer ahí vale he atravesado completamente la tierra vale lo he atravesado ahora estoy aquí dentro como mierda vamos a tener que darle a respawn y claro la bola sigue allí y te empuja te manda a tomar el viento what the fuck que me acaba de pasar que leche ¿en donde estoy? que mierda se me ha puesto como primera persona what the fuck he atravesado el suelo vale que mierda acaba de pasar vamos a hacer lo de la montaña rusa que decía a ver a ver ahí estamos saltamos aquí aunque primero what the fuck no otra vez así no vale a ver venga que vamos y pañao vamos a hacer todo esto porque con esto ya vamos lo suficientemente alto mirar la altura que cogemos solo con la ceja a ver espero que me salga rápido el bug no mierda bueno vamos otra vez no creo como veis no tiene lógica porque con nada de velocidad hemos saltado un huevo y medio pero bueno venimos por aquí intentamos estar siempre encima del balón a ver si me espero que me salga mierda no me ha salido se me ha a ver no no me ha salido pues tampoco que salga pero está graciosísimo a ver cuando consigues que salga te partes de risa vamos a intentar estar siempre encima del balón porque como que vamos rebotando en el balón continuamente hacia arriba y nos empuja continuamente hacia arriba y luego cuando ya tengamos el bug ya aunque no lo tengamos ya funciona aunque no tengamos el balón a ver esto cuesta un poco que salga y creo que este va a ser el caso pero si no podemos hacer una cosa que seguramente lo hagamos que es venir en helicóptero no mejor que en helicóptero volando con la montaña rusa de verdad se puede porque como no la podéis parar si es se bajar con una habilidad que me empuja hacia arriba hacia abajo hacia los lados lo primero somos una cosa realmente extraña está ese bug porque tenemos todo a la vez pero bueno mirad que cosas somos a mí que me registran pero es que esto es de un sextaño bueno vamos a correr vamos a hacer lo primero lo que sé aló aló no 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 lo tengo primero vamos a hacer un doble salto y para hacer no sé cómo lo conseguí hacer pero creo que fue creo que fue cogiendo una bola que había aquí esa bola de allí de playa que hay grande esta de aquí la grande no era pequeña que como en el aire como que iba rebotando en ella y se te empezaba a buggear y luego se te quedaba un trampolín de esos y ya se te quedaba el bug entonces a ver lo primero es agarrarla como esa podemos atravesar porque este juego es muy real podemos meternos dentro de ella porque no hay ningún juego que sea más real de este que este pero bueno entonces para que cojamos más velocidad y ahora venimos por aquí saltamos así hola yo soy Álvaro el Ebreliano y esto es Goat Simulator vamos a hacer un juego random de este juego deciros en un video informativo ya lo enseñé un poco pero esta vez lo quiero enseñar más a fondo porque además lo han aclarizado bastante han metido un nuevo modo de juego que es este de aquí el Goat Simulator que no sé lo voy a que este video estará en dos partes porque esto es bastante distinto y bastante grande con lo cual estará en dos partes el video han metido un nuevo mapa y un mogollón de transformaciones vamos a seleccionar este mapa el nuevo mapa y vamos a meternos esto 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 mini goat y maxi goat no porque luego es muy difícil controlar esto esto y esto dejamos esto porque son los más así decidos ayer lo estuve probando un poco el juego y me encontré un bug bastante impresionante que conseguí buggear el juego y con que pulsase el espacio era como si no hubiese gravedad y con que pulsase espacio para saltar me quedaba ahí volando hacia arriba sin parar hasta hasta que me cansé y me hicieron